lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 2 de marzo josué capítulo 4 cuando toda la gente hubo acabado de pasar el jordán jehová habló a josué diciendo toma del pueblo 12 hombres uno de cada tribu y mandadles diciendo toma de aquí de en medio del jordán del lugar donde están firme los pies de los sacerdotes 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de israel uno de cada tribu y les dijo josué pasa delante del arca de jehová vuestro dios a la mitad del jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de israel para que estos sean señales entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras les responderéis que las aguas del jordán fueron divididas delante del arca del pacto de jehová cuando ella pasó el jordán las aguas del jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de israel para siempre y los hijos de israel lo hicieron así como josué les mandó tomaron 12 piedras de en medio del jordán como jehová lo había dicho a josué conforme al número de las tribus de los hijos de israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí josué también levantó 12 piedras en medio del jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del jordán hasta que se hizo todo lo que jehová había mandado a josué que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que moisés había mandado a josué y el pueblo se dio prisa y pasó y cuando todo el pueblo acabó de pasar también pasó el arca de jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo también los hijos de rubén y los hijos de gad y la media tribu de manasés pasaron armados delante de los hijos de israel según moisés les había dicho como 40.000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de jericó delante de jehová en aquel día jehová engrandeció josué a los ojos de todo israel y le temieron como habían temido a moisés todos los días de su vida luego jehová habló a josué diciendo manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del jordán y josué mandó a los sacerdotes diciendo subid del jordán y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de jehová subieron del medio del jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco las aguas del jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes y el pueblo subió del jordán el día 10 del mes primero y acamparon en jilgal al lado oriental de jericó y josué erigió en jilgal las 12 piedras que habían traído del jordán y habló a los hijos de israel diciendo cuando mañana preguntar en vuestros hijos a sus padres y dijeran qué significan estas piedras declararéis a vuestros hijos diciendo israel pasó en seco por este jordán porque jehová vuestro dios secó las aguas del jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que jehová vuestro dios lo había hecho en el mar rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de jehová es poderosa para que temáis a jehová vuestro dios todos los días josué capítulo 5 cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo jehová había secado las aguas del jordán delante de los hijos de israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de israel en aquel tiempo jehová dijo a josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de israel y josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de israel en el collado de aralot esta es la causa por la cual josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de egipto no estaba circuncidado porque los hijos de israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de jehová por lo cual jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual jehová había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye leche y miel a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar josué los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y jehová dijo a josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado jilgal hasta hoy y los hijos de israel acamparon en jilgal y celebraron la pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de jericó al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de carán aquel año estando josué cerca de jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos él respondió no más como príncipe del ejército de jehová he venido ahora entonces josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo qué dice mi señor a su siervo y el príncipe del ejército de jehová respondió a josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y josué así lo hizo josué capítulo 6 ahora jericó estaba cerrada bien cerrada a causa de los hijos de israel nadie entraba ni salía más jehová dijo josué mira yo he entregado en tu mano a jericó y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante llamando pues josué hijo de nun a los sacerdotes les dijo lleva del arca del pacto y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de jehová y dijo al pueblo pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de jehová y así que josué hubo hablado al pueblo los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de jehová lo seguía y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente y josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad entonces gritaréis así que él hizo que el arca de jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche y josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de jehová y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de jehová mientras las bocinas tocaban continuamente así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante seis días al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas siete veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez josué dijo al pueblo gritad porque jehová os ha entregado la ciudad y será la ciudad anatema jehová con todas las cosas que están en ella solamente raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos pero vosotros guardados del anatema ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis anatema el campamento de israel y lo turbéis más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a jehová y entran en el tesoro de jehová entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había hombres y mujeres jóvenes y viejos hasta los bueyes las ovejas y los asnos más josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra entrada en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo como lo jurasteis y los espías entraron y sacaron a raab a su padre a su madre a sus hermanos y todo lo que era suyo y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había solamente pusieron en el tesoro de la casa de jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro más josué salvó la vida de raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que josué había enviado a reconocer a jericó en aquel tiempo hizo josué en juramento diciendo maldito delante de jehová el hombre que se levantare y redificar esta ciudad de jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas estapa pues jehová con josué y su nombre se divulgó por toda la tierra